hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 16 del campeonato chileno 2023 universidad católica recibirá a everton el equipo que conduce ariel holland apunta mejor a la actuación del primer semestre en el que cerró en la quinta plaza con 23 unidades para ello tendrán que recuperarse tras ser derrotados frente a la universidad de chile en la reanudación del clásico pendiente de la dodécima jornada eso sí llegan con el envión anímico que les dejó su clasificación a las semifinales de la zona centro norte de la copa chile luego de dejar en el camino a santiago wanderers su rival en esta instancia será precisamente el cuadro ruletero por lo que se jugarán más que los tres puntos desde la otra vereda los dirigidos por francisco meneghini vienen de doblegar a deportes copiapo en sausalito encadenando cuatro compromisos en fila sin perder de este modo el oro y cielo intentará seguir en racha para no descolgarse de la zona de copas internacionales con 22 unidades se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación este juego está programado para el día sábado 8 de julio a las 5 y 30 de la tarde hora de chile si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo